Ana Isai, gracias a ti, necesito por pasarte, gracias por acordarme Estoy harta, me están mate y mate Uy no, ya valió Me están mate y mate Murra sudada, como, o sea, como, como, como chivo, Gabriel, no entendí eso Me están mate y mate Ya me morí Estoy triste Ahí hay un vato, ahí hay un vato ¿Le van a esperar? Pero no, ya valió No hombre, menos 47, bajé todo lo que subí ahorita empezando a estrenar Dice que se da mucho y no se baña chivo como tiene ¡Ah, ya! Ya, ya, ya entendí que fue el golco Dice, es más fácil que Dani destroza el corazón Ahora tiene una vida muy exótica Acá alguien X le destroza el corazón a Dani Ay, no puede ser Ay, no se pasen No haces falta Karen, pues te vas a entrar por código de equipo Karen Entonces, de velocidad, dice ahí ¡Uy, Pan! Gracias por esos tres y misis Te lo agradezco muchísimo ¡Gracias! Un error, Gabriel Gualcóa Pues quién sabe, yo no he conocido ninguna Yo siento que mañana que me quité las extensiones Hasta voy a sentir mi cabeza bien ligerita Porque cuando me hago así Y así, ¡ay! Descansa mi cabeza cañón Y si me hago unas coletitas Así ven Se ven tierna Estamos muy, muy en chat A ver, portense chidos chat 4600269 ¡Chidos! ¡Chidos! Eh, novio de esa Está fijado en los comentarios Está en los comentarios Yo solo hablo con la verdad ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y un día sí me llega ¿Qué tal chat? Y un día Y un día sí me llega Mi 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 CEO multimillonario coreano Ya le dije a mi hermana Que nos vayamos de viaje a Corea Pero no quiere Por el racismo Según El estilo de la batalla Cada cuatro días, Gabriel Ay, no, no hablemos de eso, please Dice Dani Menos mal que sus michis No la dejaron de su cuñada Ah, no Sí, sí me dejaron de su cuñada Mira Ay Mira nada más Les digo que me compré un gel Para las cicatrices A ver si sí me A ver si sí me funciona Espero Espero que sí me funcione Gracias, Iván Hola, Julio Está fijado en los comentarios Está fijado en los comentarios Déjame lo fijo Ya encontraron la llave Yo siempre buscando Esa bendita llave Debe de estar por ahí No me sale Hola, Julio Creo que podemos jugar 992 días Uy, no inventes Literal 88 días Para que tengas El año Ah, no, no es cierto El año Los mil días No hay nada más Y si vamos a Mars No, no creo ¿Verdad? ¿Y si sí? ¿Vos vamos a Pochi? Es que no tengo ¿A dónde se van a ir? Para otro man Ya está hasta Clock Tower A ver Me voy a venir a Mars Pásenme A ver Déjame te lo paso Control-C Control-C Ya te spameé con mi canal Uy, casi me atropella Esta cosa Y esa cuenta Sin los dedos Pues ya ves Como ya Ya pasé a Teresero de Kinder Antier fue mi graduación Hola Andrey Héctor Rodríguez ¿Tú vas a dar el premio Héctor Rodríguez? Dani Si te toca la suerte Encontrar al condenado Le buscas Por favor No olvides de los pobres Y nos regalas Un paso Aunque sea Claro, claro Alejandro Tenía un compañero Era un vato Que era tan Pero me reía Porque es muy limpio Y dijo Ay, claro Esa chica no se daña Neta, Gabriel No, es que luego Si hay morros bien cochinas Literal Hay morros que traen Extensiones de pestañas Traen Traen ¿Cómo se llama? Uñas Y se dan el lujo De ni siquiera Lavarse los dientes Digo Ala, muy bien Dani Ya vas para la primaria No Ah, digo Sí, ya voy para la primaria La próxima fiesta de estrellas Va a ser para comprar Los útiles de la primaria Sí, vamos Esto, esto Esto, esto Axel Regino Estados Unidos Ya no vio de A ver Desde cuando hubiera puesto Mi canal de Yeti En lugar de la Para hacerse colaboradores Adiós Adiós Adiós